No, que si no, no te harías 20 pesos, que me hagas un favor, compadre. A ver, José, préstale 20 pesos a Lontiveros, güey. No trago dinero, güey. Y te di lo último que traía, güey. Que le robaste 100 pesos a Lontiveros. ¿Cuánto se lo robó? Antieras. Lontiveros, que le robaste 100 pesos a Antieras, José, güey. ¿Sí lo robaste? ¿De dónde agarraste cigarros? Ahí está una caja. ¿Allá está una caja, José? Cálmate, cálmate, güey. Papayete, ¿dónde me hayas agarrado a uno, güey? Ándale, chido, Antiveros. Ni cigarros te quieren dar, güey. No, porque ya tengo una caja de Málaga nueva, güey. No la he agarrado ni uno. ¿Era? ¿Era la gastes? Era nueva, mira, aquí está, güey. Estaba nueva, güey. ¿Ya? Ni pedo, güey. Te chinguelo, Antiveros, unos frajos. Dale unos de compa. No, no lo voy a dar, güey. Ya no te van a dar, Antiveros, por ratón. No está cabrón, güey. No compra nada este güey.